A racha de un buenas tardes. Pedro Pacheco Souza, el internacional brasileño central de 24 años, un metro noventa, procedente del Tatrán Presov, ya está en Irún. Once horas de vuelo, Sao Paulo, Ámsterdam, Ámsterdam-Bilbao, ya pernocta en un céntrico hotel de la capital del Vidasoa, que diría Baroja, en el Hotel Alcázar de Irún, en la avenida de Iparralde. Mañana habrá conferencia de prensa a las cinco y media en Artalecu, previamente el reconocimiento médico y, por supuesto, que ya se pondrá las órdenes de Jacobo Cuétala Larrea, el preparador del club deportivo Vidasoa Irún, para la primera sesión. Estará en condiciones de jugar ya desde el primer minuto de la segunda vuelta. Es un central versátil de calidad, es un jugador de calidad con capacidad para competir y podrá jugar incluso competición europea. Es una noticia, por lo tanto, ya confirmada, está entre nosotros. Van a ver en las próximas horas ya una primera fotografía en el centro de Irún, en el Hotel Alcázar, con algún distintivo del club deportivo Vidasoa y mañana, por lo tanto, todos los detalles en una rueda de prensa en el Polideportivo Artalecu de Irún. Pero el balonmano nos da más. Y también tenemos que hablar de John Azcue. John Azcue ya ha sido intervenido quirúrgicamente en la cirugía menor, como les decíamos ayer, el doctor de la Fuente ya ha trabajado con el Oriotarra y ya se ha realizado la limpieza en el codo izquierdo, en una bursitis, ya con un proceso infeccioso. En las últimas semanas le había planteado un problema y en la clínica Paquea ya se ha solventado la cuestión y, por lo tanto, todo se ha desarrollado conforme a los protocolos de la actuación pertinente. Con lo cual, John Azcue también estará en condiciones de jugar los primeros encuentros de la segunda vuelta en febrero. Por lo tanto, esos dos jugadores estarán a las órdenes de Jacobo Cotras, si lo estima oportuno, para jugar ese partido. Es la referencia del Vidasoa. Irún, que esta mañana, por cierto, ya entrenaba la primera sesión matinal, coincidía con un spot publicitario de la firma que el otro día estaba en primera línea en el Polideportivo, en el que ha instalado un vinilo especial y Moyúa, esta mañana estaba realizando el spot. Hemos estado viendo las imágenes en el Polideportivo Artálico de Irún, los detalles, también de ustedes, a gran parte de la plantilla del Club Deportivo Vidasoa y a junior y juveniles trabajando a las órdenes de Jacobo Cotras y, por supuesto, desentumeciendo músculos en sesión matinal, aunque esta tarde ya han trabajado, esta semana será una semana de adaptación. Luego entraremos también en dinámica de amistosos y otras cuestiones. Por lo tanto, con todos estos capítulos y frentes ya abiertos, el Vidasoa ya comienza su andadura en este mes de enero, que tiene mundial para la mayoría o muchos de nuestros balomanistas, europeo y concentración también para participar en el mundial junior. En fin, están los más jóvenes, también ya recogíamos los datos en régimen de concentración. Este fin de semana tienen un torneo importante y, por lo tanto, pues tenemos dispersados a la gran mayoría de nuestros balomanistas del Club Deportivo Vidasoa. Ya está Pedro Pacheco Souza entre nosotros. Se confirmó, por lo tanto, esa información que le ligaba al Club Deportivo Vidasoa llega un jugador de calidad para fortalecer la plantilla. Sí, yo creo que es una gran operación. Habíamos fichado a Pedro Pacheco para la próxima temporada, ante la baja de John Azcue. Y, bueno, pues por circunstancias se ha desvinculado de su club actual y hemos aprovechado para anticipar y que, bueno, pues ya tenga meses de trabajo con nosotros, de preparación de cara a la próxima temporada, que debido a nuestra manera de jugar, nuestro sistema de juego, nuestra filosofía, pues lleva tiempo esa adaptación y podemos hacerla esta temporada. Bueno, hemos tenido otros casos que también realizamos una situación parecida, similar, como en el caso de Rangel en su momento, en el caso de Donald Bartok. Y, además, bueno, pues nos ayudará de cara a afrontar estos meses. Al final es un jugador de calidad y todos los jugadores de calidad son siempre bienvenidos y nos ayudarán a ser más competitivos. Bueno, hemos aprovechado unas circunstancias de mercado para anticipar el fichaje de un jugador que ya teníamos fichado. Bueno, pues un central con polivalencia también en el juego, que puede jugar en distintas posiciones, puede jugar lateral, incluso puede jugar de extremo. Con calidad, con mucha calidad individual, con mucho gol. Lo sufrimos, sobre todo, en el partido de Europa hace una temporada allí en Eslovaquia. Tiene gol, tiene asistencia y, bueno, pues tiene que ir evolucionando con nosotros en lo que es la dirección de juego. Pero, bueno, es un jugador, pues, de perfil internacional, que entra en concentraciones, en convocatorias con la selección de Brasil y que, bueno, pues nos puede aportar calidad individual pues les hemos anunciado que estará con nosotros hoy el presidente de Endaya Rack, club de pelota al otro lado del Vidasoa, de Endaya. 50 años ya de trabajo, de actividad, con bastantes pelotarios de este lado del Vidasoa, pero también de todo el entorno. Es un club, como decimos, que cumple sus 50 años, que ha desempeñado un papel muy importante a lo largo de esta etapa, que tiene un componente histórico, una ligación directa con el equipo de rugby, de un lado con el equipo de fútbol, bueno, son cosas que nos va a explicar brevemente porque nos vamos a centrar en la actualidad, Miquel Narralde, que es su presidente. Miquel, Narraldeo, ¿no es un estudio de estudio? No, Narraldeo. ¿Has visto en la actualidad? ¿Has visto en la actualidad? ¿Has visto en la actualidad? Bueno, en la actualidad, nos vamos a ver en la actualidad. ¿Has visto en la actualidad? Hemos llegado a la historia de Irun y la historia de la historia. Históricos son familiares. Irun, bastan aldeas. Hacía. Hacía de la historia. Y, por lo tanto, no era la historia de la historia. No era la historia de la historia. La historia de la historia de la historia de la historia. En el piloto de la piloto, en el helado de la pared, en el sur el barrio de la pared, y se muestran los lujos, hasta el barrio de la piloto, en el lujón de la pared. En la monta, en el barrio de la pala, y en la escuza. Seguimos, se quedaron en ella y hubieron dosis, y se quedaron en ella, y se quedaron en ella. en altamente el juego, como la variedad de los miembros de los miembros y los miembros de los miembros de esos miembros y los miembros de los miembros. En ese lugar, en el final, siempre se han sido luego y muy parecido. ¿Cuándo se salió en el juego de Jatorre? Bueno, en la catoria, bueno, en la beroita barroquetea, Daniel Ugarte, y en la guerra de Berelago Matzuekin, ya está en la carrera de Estudio Conturatozilela, en la primera vez que estaba en la piloto en la playera 2.000.000, en la catoria de la batalla, en la batalla de Rubi, en el estado de la carrera, y en la primera vez que estaban en la playera de la fuga de la Vista de Elisaren, en Izaren onduan zegoen el karte bat. Eta horro, adostuzituzten izpainu pilotari eta ekozteko eaz sepentsatzen zuten klub bat egiteaz eta, bueno, adostuz emantzinen, uste dut, udaletxeare orduan adostuz emantzela hoiekin eta orduan sortuzuten endai harrak. Iroita ama Iroan, ara, orain beroita amarrute. Spakizun gehienak, biskaten daian, aberoita amarrute bakarik, pilotaren daian. Klubaren izena guai. Klubaren izena guai. Eta gai dira ospatzen egun, eta eta, bueno, biskerat egiten dugu klub berriaren da, ez, eskera baterik pilotaz dagoza berriaren daian. Beti da nik egun urtea ino gehiago, pilota dago lehen daian, baina, klubaren bintza bai. Plazzalibreako argazkiak ikusten ditugu, orbar naka, orrere bere zitasunai izan zuen, eta du, oraindik, plazalibrean erdigunean bertan. Ah, bai, bai, bai. Erritxiki batean bezala dago, plazalaxoa eta plazalibrean, erriaren erri-errian, gazte duza errikoan. Oraindik xaran ikusten dut hori esen peren ere bai, eta beste herrietan oraindik plazalibrean. Zuek orantxe bertan trinketea eta ezkerpa eta lan txendu zuet? Ba, erantzen dugu gehiemat gaur egun, Tamale, Zerman Eruzki, trinketea, ezkezkepareta, ezkeparetaren zailatzaigu, frontoea izu barri edara da, turizna daukagu, baina ezkeparetari lotuta dauden, joko historikoak mantentzea oso zailatzaigu iparaldean. Ezpada joko garbia, joko garbia bai, baina gero beti kluean izan ditugun, pilotaria omdi-omdiak ezkeparetean, ahipatuko izkizotez egunenak. Bi kosemari uste eta zorizarreta, hortik gero izan ziren amatxendu da, eta gazteak utzi zuten, baina oso txapelik intzeuden motilak, Pierre Garaiar, eta azkenik, behar behar da ezkerparetean, azkena izan dena, Michel Bera. Bona, ez dugu gehiago pilotarilik izango ere, ezkeparetean, hori garbi ez dut, ezkepaitugu bat ere ezkerparetean bat, eta tinketean dauzkagu, tinketean izan ditugu ere pilotariak, profesionalak ere izan ditugu, Zafas Baramburu, Sebastian Sorbet, ez dut ino lagaztun nahi, baina tinketean gau den gehiago horrein. Paraldearri begira behar da gehien bat, garbi haukagume nisoingan eta beste batzuk ere, garbi haukagume bat dicaçãoa batzuk, gero ekkiarmaka ditugu bat... Derapateango Batruzikoin connectedean adri zen boliz ear возgaz kere bat kompressua, Xeko da 한ota ikan eta berada, y no lo que hacía, no lo que había hecho, no lo hubiera nada. Sí, Ipera Euskal Herria es una trinqueta. No se ha ido, no leo, no se ha ido, no se ha ido, es una historia, no se ha ido, no se ha ido, Pero no lo ha ido, no se ha ido, no se ha ido. otro gran腕aje, hace muchas ganas, y hace muchas ganas. A mí me dijo que cuando me guarde, se les llamaron a los pacotes, cuando se llama la gente. Se llama el Jailde, y el Daniel Barte, que era el piloto. Hice que entonces se levanta, la gente. Y cuando se levanta. Es decir, el señor Hayao es muy fuerte. Sí, bastante hacía la altura de la secuela, pero sí. Pero la experiencia de la carrera. Es decir, salaberria y txaberria. Pero es un exposito, la que se aporta el piloto, el piloto de los bandidos. porque no se lea y se lo que se lea. Pero luego, sobre la Sotaimas, y más de la Pina Bigarrena es el de Azubarra. Esa es la carrera. Sí, sí, sí. Pero ya no está, pero a veces se lea, ya no está, no está, no está, no está, no está. Y en el final, pues, ¿no es que no estáis aquí? Es un poco de trinqueza. Tintan ere ikusten dut, eh. Tinketeak ez uste betetan da duela, eh. Tinketeak beti kasi gerti dutxa dira, eh. Es badira figurak edo dukazu bat, edo peio laralde bat, edo hospital bat, edo eta gaur egun Luis Antziz bat. Utsune hori nabarra entzen da, eh. Atzo, baren pelotari bandik molasentzuna, barte, sinagustarekin, mi pelotari, bi nago, no? Ez egia, aste bat ez ikestea, jendea askos dutxia bat, oral ba, enuzkai, beti kartel batean figura batek ematen dizo sare gai gaiago. Pir dira, sare gaiago eta jokoa ere bai. Eta eipatzen dago gaiago, berez eipatzen du gaiago, eta bai, 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 bai. Beste dukterako izango da, altuna dira. Beste dukterako, altuna dira. Erna, nuzki, baiet, orain puntxan puntxan dagoen pilotaria mezketarra hain zuzereret, eta endaian, aipatut unbezara oita sazpian, izango da. Jaiadu, besta bat. No te salen, ospatizun batzuk dituzuela, ala ta guztizere, Berro Itamar karren urturena ospatzeko, ¿verdad? Ospatu, ospatu, berdu, zerbait, ospatu, berdu, bo, ez dugu bururik gehiagir ere hautsiko ospatizunorekin, ospatizunore erabiliko dugu guztuki oita sazpiko partidori jendari haipatzeko gure Berro Itamar urteak, omenaldi txiki, kiki bat izango da, gure klubari, ba, hori eskubate mitatez, eta, baina ma, oso motxar. Eta gero, ja, gaur ikusi dugu, irailakoita amarr, egun bat. Egun bat. Ez da, baitezpada pilotari pilota partidorik egu behar behar izango, baina gehiago da gaur egun, orainik, hor ditugun bizirik. Asko, baitira, gehiago, ez direna gehiago mundu honetan, baina denak elkar biltzea, eta, bora, momento, goxo-goxo bat pasatzea, eta, behar izango ikustea, eskorekin azpaldi, batzuek adina dukate ere, eta eta, hoxe, elburua hori da, biltzea. Estamos hablando de Andai Arrak, 50 años, baina gero un festival importante, el día 27, como no digo, también el 30 de septiembre, unha fiesta de veteranos, pero son 50 años, 50 años, había dos clubes, uno, que tenía una, una ligazón con el equipo de rugby, Estad Andai, y también el Eglantens, dos equipos, pero muy, 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 muy veterano, uno es de 1909, otro es de 1912, concretamente, y la pelota estaba unida a ese, a esos dos planteles, Andai Arrak llegó para unificar en este sentencia y está realizando ese trabajo. Y al margen del espectáculo del día 27, estamos hablando de una secuencia de la que ha sido protagonista, Miquel Larralde, que ha apostado directamente por pelotaris de este lado del Vidasoa, y uno de ellos ya está jugando trinquete en profesionales que es Eneco, Eneco Maíz, Villargo Anatarra. ¿Es una apuesta personal tuya a ese nivel? Porque hay otros dos hombres también como Inar Ugarte, que es de Alcorta, Ekeci Arrosta, también que es de Lima, ¿hay una apuesta personal tuya para llevarles a jugar a Iperros Calerria? Sí, es una apuesta personal con el club, el club también está de acuerdo, el problema que tenemos en el club, hace años que no tenemos un señor que se ha caído mucho la pelota a mano y bueno, jóvenes tenemos ahora y los primeros cadetes ya están, hay dos uniór, pero el señor de Endella no teníamos hemos aprovechado de los vizcaínos de Inar y Ekeci porque les interesaban a ellos también, yo les he ayudado mucho, lo que es normal, el club tiene potencia para ayudar, el club tiene trinquete, el club tiene, bueno, el club puede ayudar y es un honor ayudar a pelotaris de Guipúzpa o de Vizcaía o de porque ellos en plan trinquete es muy difícil y en Eko, en Eko ha sido la misma cosa, en Eko lo he conocido yo, bueno, lo he conocido un poquito pero lo he conocido en los mundiales de Buenos Aires, de Argentina de Buenos Aires de Sub-22 hace ahora tres años o cuatro años y vale, y bueno, hemos quedado hablando y pues lo que quería hacer del mundo porque jugaba, ganaba todo en Guipúzpa y bueno, y después que a Eko le interesaba también a ver qué podía hacer en Iparalde y la apuesta fue a ver si conseguimos algo y intentamos en un año, dos años, tres años, tiene 26 años ahora y bueno, ha conseguido él también a Pasaprofesionales este primer día de enero y es una muy buena noticia para la pelota en Iparalde de Tinkete y para Eko pero para la pelota en Iparalde también en Tinkete sí, la mano. Y no será fácil para él necesitar un periodo de adaptación en cualquier caso porque ya el alto nivel así lo exige pero sí se va a encontrar entre los mejores y tenéis plena confianza además en él y él también tiene confianza. Sí, la confianza es mutua, él también tiene muy confianza y está muy animado. Un club, Endaya Rack, como digo, con una vocación que va más allá de lo que es el deporte en Endaya, de lo que son los pelotaris de Endaya. ¿Cuántos pelotaris hay en estos momentos en el club? Bueno, tenemos 150 fichas. Sí, de pronto, porque hay fútbol, hay rugby, hay baloncesto, hay balonmano, hay muchas actividades ya también en Endaya, son cerca de 17.000 habitantes. Algunos de este lado del Vidasoa, en la práctica deportiva, de esta distinta disciplina. No sé en la pelota si tienes a... Bueno, en la pelota también hay algunos de Irún, bueno, son de Irún, o viven en Endaya o viven en Irún. Muchos vienen de la Icastula, muchos, sí, hay bastante de que vienen de la Icastula y bueno, sí, de Irún también tenemos, de Iñaribi también tenemos. Ya sabes, bueno, parece, nos lo han confirmado de fuentes oficiales, definitivamente, que Irún va a contar otra vez con una escuela de pelota y eso es importante porque tenemos Ondarribía, tenemos Endaya y tenemos Irún. Hay que trabajar también en conjunto algunas actividades, ¿no te parece? Sí, sí, nosotros sí, estamos al 100% por trabajar con ellos. Hemos intentado hace tres años hacer algo entre Ramoncho, entre Kurpil y Onyaribi, no hemos conseguido porque se notaba que faltaba mucha fuerza de engrasar las maquinarias. Los clubes de Irún y bueno, pues está, y cansados algunos y bueno, hemos intentado, eso no quería decir que lo íbamos a dejar, pero bueno, ahora que la noticia que conozco que el ayuntamiento ha metido una ayuda para una implicación clara, además, solo los festivales, porque hay un frontón renovado y ese frontón hay que aprovechando. Y aprovechando, de verdad, eskerpa talde, batxortzea esta pentsatu dara. Esta pentsatu dara. Gaur finkatu dara. Gaur finkatu Gaur finkatu dara. Eta gauratzen dara. Eta gauratzen dara. Oso importante dara. Eta, orban, netzak gauza garri nada, izan ugruña, izan saran, izan irunen, izan esakan, aldetik bentsat, ez dago arazurik. Eta, orban, lehen bai, lehen, talagundu alba dugu, lehen bai, lehen gukere, gura aldetik, iniciativa gauri, irungu, noleko, iniciativa gauri, orgaude. El 27 viernes, espectáculo a las 9 de la noche, en el Danil Ugarte, muchos ilundarras, muchas personas de este lado del Virasoa que sudan acudir, ahora unas 800-900 personas, y tendremos a Salaberria, a Echeverria, frente a Expositivo y Puña, Expositivo y Puña es la pareja ipuzcoana cuasi de moda, iba a decir, frente a Lasso Imad, Peña II, Mariez Currena, Festival por todo lo alto, publicarías a altura tercero, pero bueno, no ha sido posible, será una oportunidad, seguro que el frontón va a registrar una gran entrada, porque el cartel lo merece, Miquel lo merece, y es importante. Bueno, si yo quiero ir, te tengo que llamar por teléfono, en el cartel anunciador, ¿qué medio de comunicación tenemos? Sí, por teléfono, todo, sí, todo por teléfono, ¿puedes anunciar el teléfono? Sí, puedes anunciar el teléfono, ¿lo puedes decir? tranquilamente. el teléfono, bueno, para gente que llama de Guipúzcoa o de Navarra o de Vizcaía, no olvidar de poner el 0033 687 537313, dejar llamar, dejar un WhatsApp, dejar un mensaje con su nombre, apellido, y cuántas entradas, y las entradas están numerotadas, numerotadas, con 20 euros, por lo tanto, para ese espectáculo, el día 27, que se va a celebrar el trotón, Daniel Ugarte, 20 euros, son un precio ya, no queremos más, y por eso nos ayuda también, en un momento. muy bien, Salaverría, Echeverría, como digo, Espósito de Cuña, y por otro lado, Lasso y Maz, frente a Peña Segundo, Mariet Correna, todo esto será en el Daniel Ugarte, de Endaya, por eso ha venido hasta aquí, para explicaros algunos detalles, también, sobre, sobre este club, Endaya, que cumple 50 años, y vendremos, si te parece, dentro de unos días, con Eneco y Maz, para que nos digan, cómo se siente, jugando, en Iperros, con el Real Trinquete, a nivel profesional, han estado el otro día, los hermanos Amiano por aquí, que son inundarras, compiten para Tolosa, incluso uno está jugando, el Campeonato de España, con un equipo de Riojano, el sábado va a jugar, en, en Escaray, y por lo tanto, los tenemos diseminados, y vamos a ver, si también los podemos recuperar, de alguna manera, para el espectáculo, en la comarca del Vidasoa, supongo que jugará, en el torneo del Curpil, pero bueno, esa lina de otro costal. Mikel Agalde, mila esker gurek, edizategatik, eta, inlaite untan, baikital libereseak, izango ditugu, eta alata guztizere, prestatuko dugu, jaialdi hau, oita zazpian, Daniel Huerte, pilota lekuaren daia. Eskarik asko, Mikel Gurek, urrengu arte. Nei, es un arte. Bueno, pues, después de estar con Miquel, la real del presidente de Dayarrak, recibimos, como siempre, a John Altuna, albisu, que es jugador del club de Vertigo Touring, es nuestro corresponsal, en la categoría, y vamos a saludarle, inmediatamente. John, ¿qué tal estás? Muy bien. Hemos comenzado el año, con la sincera, la bulta berría. Moso no, Moso no. Sabes que estos días son un poco complejos, régimen gastronómico, y régimen de visitas. Sí, sí, es un poco distinto, ¿no? Complicado tener un orden. Pero bueno, para un jugador del Touring, no hay problemas tampoco a ese nivel, y estás en estos momentos en un proceso de recuperación también, ¿no? Así es, sí, 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 ya comentamos la semana pasada, que tuve una lesión, pero bueno, estoy recuperándome, esta semana, bueno, estoy dando pasos, pues importante, ya he empezado a andar normal, que era algo que llevaba tiempo deseando, y nada, a partir de ahora ya, a tratarme con los fisios, y a volver contó antes. Grupo cuarto de la tercera red, y partidos importantes, el primero de ellos, el que vais a disputar frente al Urdulli. Último partido de la primera vuelta, partido clave contra el Urdulli, que está ahí en la pelea con nosotros, en casa, o sea, no, más aliciente es imposible para salir a por todas. De la playa, pero. Exactamente, sí, sí, estamos ahí, queremos salir de ahí. Pero hay una diferencia sustancial en relación a la Urrera Vitoria, es que habéis sumado puntos, no os habéis descolgado. Yo creo que para, como factor experimental, es importante para saber lo que tenéis que hacer en la segunda vuelta, me da la sensación. Sí, yo creo que a nivel psicológico, no estamos hundidos como tal, porque hemos visto que hemos competido bien en muchos partidos, salvo fuera de casa, que ya lo hemos dicho varias veces, que nos está costando un poco más, pero en casa estamos haciendo muy buenos partidos, sabemos que nos falta, pues eso, esa pizca, de fortuna, por decirlo de alguna forma, o de acierto, más bien, para conseguir ese gol, o no encajar ese gol, que te dé la victoria. Pero bueno, estamos compitiendo bien, es diferente, yo creo que cuando te ganan todos los, como fue en la primera jornada, pues eso, el Baskonia, luego fuimos a, contra el Eibarra allí, y te meten cuatro también, después de unos siete en casa, ahí eran momentos muy difíciles, en los que realmente te planteas, si puedes competir con esta categoría, pero ya hemos visto luego, que en casa lo estamos haciendo muy bien, fuera de casa hemos ido mejorando, salvo el último partido contra el Baracaldo, que bueno, considero que está en otra liga, entonces, bueno, tenemos mucha ilusión, y suena tópico, pero es que es así, si ves que te estás enfrentando, de tú a tú, con equipos de tercera, que llevan mucho tiempo ahí, y que tienen buenos equipos, pues te motiva a seguir trabajando, y a dar ese pasito, más. Efectivamente, luego hablamos brevemente, otro apunte del Baracaldo, que es el líder, que ha encajado cuatro goles, con lo cual está todo hecho. Aurrera Vitoria, Lagun Unac, ahí le vamos a pedir una ayuda al Lagun, para que pueda, que pueda dejar ya, en la parte de atrás, a la Aurrera Vitoria, aunque luego, os las tengáis que ver, con el propio Lagun Unac. Sí. Parece que tiene más problemas en Garmendipe, ¿no? Sí, le está costando ganar, sí, es un equipo muy sólido, yo creo que en casa, por jugar en casa, muchas veces, quiere proponer algo más de lo que, no voy a decir de lo que debería, pero de lo que le gustaría igual. O de lo que pide la categoría, quizá. por la iniciativa que quieren llevar, por el campo que es, por la gente que va a ver, igual, sí que quieren jugar a más, pero fuera de casa, cuando les toca competir, y hacer lo que saben hacer, yo creo que, que ahí es cuando sacan puntos, porque es un equipo muy fuerte, y jugando, a la contra, o jugando al, pues eso, los duelos directos, es, es muy buen equipo. En Garmendipe, Azpete es un escenario siempre, siempre complicado, ¿eh? Nos vamos hasta Azcoitia, va a jugar el Anay Tassuna, frente al San Ignacio, y el Anay también, RQR, firme, aprovecha a Cherloia, su terreno de juego, para sacar brillo, especialmente ilustre, de ese campo. Le sacan un juego espectacular, y bueno, aparte de ser un buen equipo, ese campo, lo tienen dominadísimo, y es algo que saben aprovechar. El Tassuna a San Ignacio, por lo tanto, ahorrará victoria al Lago Donac, el Club Deportivo Turing en Fandería, recibirá a Luis Luis el sábado. Eso, el sábado cuatro y media. Más complicado para ti desde la grada, ¿eh? Yo lo paso fatal. Más complicado para ti desde la grada, con la lesión, para los futbolistas, es mucho más complicado, porque al final, sobre el terreno de juego, puedes hacer algo, puedes aportar. Exactamente. En el exterior. Fuera es muy frustrante, porque ves eso, que no, por mucho que hagas, no vas a aportar. Bueno, está claro que luego tú, cuando vives el partido, y escuchas a compañeros tuyos, o gente animando, te da ese plus, pero cuando estás fuera, te da la sensación de que no estás haciendo absolutamente nada, y lo que quieres es estar en el campo para intentar dar todo lo que tienes para puntuar. Es más complicado en este nivel. Hablábamos del Baracaldo, que sigue firme. Cuatro goles ha encajado este equipo. Está en otra órbita. Sí, sí, sí. Para ascender a segunda red. Yo creo que sí. No hay ninguna duda, salvo que pase algo ahora que, que a todos nos costaría entender, yo creo que lo más normal sería que subiese, y dentro de no mucho, porque si siguen este ritmo, es que no... Un equipo diseñado y construido exclusivamente para ascender a la primera federación, que puede ser el verdadero sitio, o incluso la segunda red, pero quizá el verdadero sitio del Baracaldo pueda ser la primera federación. Aunque la primera federación, yo hemos estado planteando, es un cementerio de elefantes. Sobre todo porque no está organizado económicamente. No hay viabilidad económica. Les han engañado. Han prometido 800.000, 900.000 euros, 750.000 euros de ingresos televisivos. El Real Unión, en su última junta, ha celebrado dos juntas, la Junta Ordinaria y la Junta Extraordinaria, ha recibido de ingresos televisivos, John, y tú sabes de números, con los 221.000 euros. Un poco justito. Sí. Esa es la realidad de esta categoría de la primera federación. Y en Barcelona nos vamos con 727 espectadores y el otro día, o el año pasado, en San Sebastián de los Reyes, estuvimos con 450 espectadores viendo el San Sebastián de los Reyes, Real Unión, por ejemplo, como referencia. Pero podemos hablar de otros muchos partidos de escasa asistencia. Deportivo de la Coruña hay solo uno, pero el Rafi ya no está en esta categoría de Santander, con el cual el resto... Sí, equipos con esa historia, eso siempre tiene el peso de la historia y de ser un equipo referencia. Entonces, eso sí que mantiene ese apoyo social, pero los demás no tienen... Eso digo que el Baracaldo es esa categoría también a sufrir. Porque los ingresos... Real Unión con 1.061.000 euros de déficit. Sí, pero fíjate que el Baracaldo, dos categorías más abajo, tiene 900.000. O sea, que yo creo que en Vizcaya a ese nivel, no sé cómo decirlo, pero igual sí que valora más o apoya más ese tipo de cosas. Pero también... Sí, pero el Baracaldo tiene... Está donde está por la situación que vivió. Claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces, digo que la primera federación es arriesgada. Y de hecho, el Castellón, que visita el domingo Gal, ha presentado una deuda importante, también muy importante del Castellón. Sí, con los derechos que me has comentado, la viabilidad económica... La primera federación es una categoría muy compleja. No es nuevo el asunto. En el 77 ya aparecieron en una diagonal a la península. Sí, sí. Se fue al traste. Si no hay viabilidad económica, si no hay maquinaria engrasada, poco hay que hacer en esta categoría. Y si no, tendrá que buscar un amparo en la Liga de Fútbol Profesional, que de la misma manera que sujeta la segunda división, tendrá que sujetar la tercera división en dos grupos. Es la única solución que vemos a corto plazo. Y si cae algo también para otras categorías, mejor. Para equipos como Turi... Ya sería ya más complicado. Bueno, mi amigo Zedgui Ruchaga que jugó en la Real y jugó en la Real Unión fue uno de los invitados del club de Próximo Tour en otro día. Así es, así es. Estuvo bien el asunto. Estuvo bien. Pues sí, la verdad es que sorpresa para todo el mundo. Sorpresa, sorpresa. Y por cierto, espero ver la semana que viene la camiseta del centenario. Creo que ya estará, ¿no? O todavía tengo que hablar con el presidente. Ya la han publicado. Lo que no hemos hecho nosotros es verla. Todavía no nos la han enseñado. No sé si la vamos a utilizar ya este fin de semana. No lo sé. Tengo ganas de saberlo. La colocaremos por ahí. La colocaremos ahí a la camiseta del centenario. Llamamos al presidente del Partido Turin. ¿Cómo es? ¿Cómo es ver este? Bueno, pues nada. Así viene la tercera red con nuestros compromisos. Turin Urguliz, Anitasona, San Ignacio, Ahorrara, Vitoria, Lagununac. Vamos a ver si el Turin puede estar en esa primera línea. Y hay banderolas del Partido Turin siempre en la inmobiliaria terapia. Eso es. Ahí salimos. Ahí sí tenemos banderas, ¿no? Sí, sí, sí. Se mantienen. Me pide cañón. Estamos ahí. Bueno, pues las banderas del Turin para engalanar los balcones en las zonas de la Villa donde sí estáis notando el calor de la afición este año. Sí, sí. Pero es una categoría compleja y difícil. Y vosotros, en cualquier caso, habéis querido ser fieles a vuestro estilo, a vuestra filosofía. Sí, tenemos la gran suerte que he dicho ya muchas veces de tener un apoyo brutal. La gente que viene a nuestro campo no suele decir, joder, pero es así todos los fines de semana y se quedan un poco extrañados, ¿no? Que un equipo recién ascendido tenga tanto apoyo, pero bueno, es lo que tiene Rentería, ¿no? Y el amor al Turin es algo que se nota y se percibe en todos los Renterías Rasen. Ahí se trasladó el espíritu del Arzabal, eso es incuestionable y ahora ya es espíritu del Arzabal que llegó a esta bandería y ahí están los futbolistas de esta plantilla de la categoría que no es Moco de Pavo, la tercera ref, vamos a ver si el Turin nos puede dar alegría y nuestros equipos guipuzuanos también. También, también. Todos ellos. Para que estén más presentes que nunca. Bueno, pues nosotros ya nos marchamos. John, gracias por estar con nosotros. Como tienes especial vinculación con el Reunión, fíjate, creo que el Castellón, casi nadie. Vaya duelo. Real Unión-Castellón y luego el Bilóo Atleti. Hay que ir ahí, ¿eh? Hay que ir a jugar. Bueno, pues hay mucha tela que cortar. Sí, sí, sí. Pero bueno, el Unión, por suerte, tiene un gran equipo y bueno, habrá que ir ahí a competir. Vamos a esperar a competir. Y nosotros la tercera red con el análisis que hacemos todas las semanas en esta casa. Bueno, pues nosotros ya nos marchamos. Recuerden, la noticia de la jornada, la llegada de Pedro Pacheco Souza, el internacional brasileño de 24 años central, un metro noventa, jugará en el Club Deportivo de Vidassova, lo que resta de campaña y dos temporadas más, precedente de Piñeiros y de Tatrán-Presov, el único último equipo en el que ha jugado. Nosotros ya nos marchamos a Rachel León. Muy buenas tardes.